Como es de conocimiento nacional e internacional, este viaje hacia Rusia, Holanda y China, se ha preparado con mucha anticipación para cumplir, como siempre, una gestión internacional para bien de noche, cariño Bolivia. Reuniones, acuerdos de inversión, pero también acuerdos, convenios para exportación de nuestros productos. Para bien de noche, cariño Bolivia. Muchas gracias. De esta manera, el hermano presidente hace la entrega del bastón de mano presidencial a la ahora presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, el propósito cumplir en la agenda internacional, en Rusia, Holanda y China. Estamos retornando al día 20 o 21 de este mes, como siempre, para seguir haciendo gestión por nuestra cariño Bolivia. El hermano vicepresidente, ahora como presidente en ejercicio, se queda en estos días y quiero aprovechar esta oportunidad. El hermano de la prensa, el comandante del control, cuidado cuando estoy cambiando ministros, ministras.